Cause if you do, then you dream, nightmares, but I'll be there for everything Just think of me En tus manos yo aprendí a beber agua Fui borrón que se quedó preso en su camino Porque yo corté mis alas, era el piste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, así es mi completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, contigo yo de mi dado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Que un día bueno será Ya no duermas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfín se me canse Vení a volar a otro cielo Y deja que eres a tu ala Tal vez otro Morrió tu cariño Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si eso hubiera sido ayer Lo tomarías La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfín se me canse Vení a volar a otro cielo Y deja abierta tu aula Tal vez otro Morrió un caerá Pero nadie Debería Fuerte el aplauso Te sudaste Roberto Aplausos Aplausos Aplausos